Para la actual República Checa y Eslovaquia, recordar este periodo de la historia es remontarse a principios del siglo XX, ya que a pesar de que los eventos ocurrieron luego de la segunda mitad del mismo siglo, sus bases fueron sentadas desde la separación del Imperio Austro-Húngaro, e igualmente marcado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La primavera de Praga buscaba una liberación de varios aspectos y protestar en contra de los ideales que se manejaban en la región dominada por la Unión Soviética y el comunismo. Praga fue partícipe de uno de los eventos que moverían las masas e iniciaría la vía del cambio para la mayor parte de Europa. Quédate para saber un poco más acerca de lo sucedido. Recuerda que si te gusta la historia puedes dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de ninguno de nuestros videos. Comencemos. Bases antes de la primavera de Praga, 1917-1967. Checoslovaquia en su corta historia tuvo que pasar por un periodo separatista luego de la caída del Imperio Austro-Húngaro en 1917, donde diferentes etnias debieron unirse para formar el primer atisbo de un país democrático que desaparecería para vísperas de la Segunda Guerra Mundial, donde el Tercer Reich y su imponente voluntad buscaría la forma de salirse con la suya e invadir las tierras que pertenecían a Checoslovaquia. Debido a la gran presión ejercida de parte externa e interna, termina cediendo ante los caprichos de Hitler que involucra a su mano derecha, Reinhard Heydrich, dentro del territorio recién reclamado para introducir la ideología totalitarista alemana. Sin embargo, lo que terminó sucediendo al mando alemán fue un atentado a su propio automóvil, explotando y haciendo enfurecer al Tercer Reich, que ahora enfocaría sus fuerzas en hacer pagar a la población checoslovaca, aumentando los encarcelamientos, los fusilamientos y amedrentamientos en el día a día de la población checa. Años después de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia decide no seguir el camino democrático por la mala experiencia en su periodo libre, por lo que se forma el Partido Comunista Checoslovaco, que se hace con el poder del país que recuperó su soberanía. Lo que no estaba escrito era que el periodo de mandato vendría con disconformidad y censura, grandes limitaciones que la población comenzaba a detestar. Durante los años de 1960, comenzaron las protestas, movimientos estudiantiles y filtraciones de información por parte de escritores importantes que terminaron llevando a inestabilidad con el actual gobierno de Antonín Novotny, que comenzó a desmoronarse durante 1967, y con eso los aires de cambio que cimentaron las bases de lo que sería la primavera de Praga. La terrible primavera de Praga Novotny, el actual presidente checoslovaco, comenzaba a perder su favoritismo debido a su mala gestión y el poco progreso dentro de los diferentes sectores productivos del territorio. Por otro lado, el hombre sencillo que se había ganado el corazón de los checos y eslovacos, Aleksandr Dubsek, el secretario regional del Partido Comunista de Eslovaquia, comenzaba a ganar seguidores y admiradores por sus discursos y creencias. Dubsek decide unirse con Otasik para desafiar a Novotny en una reunión del Comité General en la que el presidente checoslovaco había invitado al secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Briesenv, quien tuvo que ver la gran oposición contra Novotny. Sin dudarlo, el secretario apoya una destitución casi inmediata, siendo el 5 de enero de 1968 la llegada al poder de Aleksandr Dubsek, del Partido Comunista Checoslovaco, que debe compartir el poder con su predecesor de manera momentánea. Una vez consumada la toma de poder, la creciente necesidad existente en la población de liberar de alguna manera sus vidas comenzó a hacerse sentir a través de protestas y manifestaciones que paralizaron al Estado de diferentes formas. Todo para encontrar un cambio que se permitieran esas libertades negadas desde que el Partido Comunista de Checoslovaquia había tenido el control total. El periodo de protestas se extendió durante mucho tiempo, abarcando, desde enero de 1968 hasta entrado abril, donde esas ganas de libertad del pueblo checoslovaco presionaban, sin cesar, al gabinete gubernamental, obligándolos a confeccionar un plan para poder cumplir con lo demandado. Este plan llevaría por nombre Programa de Acción y vio la luz para el mes de abril del mismo año. Una fecha importante para recordar en Checoslovaquia era el 24 de febrero. Para 1968 se conmemoraría el vigésimo aniversario del golpe de Praga. Los líderes del Pacto de Varsovia, decididos, se reunieron en la capital checoslovaca, sin embargo, muchos problemas tras bambalinas se presentaban. El discurso que debía recitar Dubsek fue enviado a los líderes del Pacto de Varsovia, donde Briasdav en su asombro exigió cambios al discurso que proponía Dubsek, debido a sus influencias liberales que iban en contra de lo que había construido la Unión Soviética y sus aliados cercanos. Esos cambios al discurso debieron implementarse para suavizar su impacto y evitar una crisis política. La mayor parte del discurso hablaba de ponerle una cara humana al socialismo de la región. En marzo de 1968, Novotny es sustituido como presidente de la República por Ludwig Svoboda. Junto con esta noticia llegó el fin de la censura para el estado checoslovaco, dando paso libre para el comienzo de una revolución de críticas duras y cargadas de odio contra la opresión que se vivía antes, así como también señalamientos a otros países por sus políticas y formas de controlar a su población. El programa de acción se da a conocer por fin el 5 de abril, en un discurso de Dubsek, donde realizan las liberaciones que el pueblo clamaba. Se dieron por primera vez en un estado cercano a la Unión Soviética, libertad de prensa, expresión y de movimiento, con un gran énfasis en los bienes de consumo y la posibilidad de construir un gobierno multipartidista. Los países pertenecientes al Pacto de Varsovia comenzaron a sentir una presión proveniente del exterior. Miedo y recelo rondaban el ambiente geopolítico, debido a las duras críticas que se realizaban dentro del estado checoslovaco hacia el régimen de la Unión Soviética. Todo el ambiente manejaba una forma de pensar de los líderes que creían que esa revuelta se extendería como pólvora en sus territorios cuando se enteraran de las reformas hechas por Dubsek en Checoslovaquia. Según su visión del futuro, su tiempo estaba contado y los líderes en el Pacto de Varsovia no permitirían que sus respectivas poblaciones armaran el mismo revuelo. No es hasta julio de 1968 que la Unión Soviética decide enviar un comunicado que llevaba por nombre la Carta de los Cinco, en la que participaron los mandatarios de la Unión Soviética, Alemania Oriental, Polonia, Hungría y Bulgaria. En esta carta, luego de una reunión en Varsovia, se le comunicó al estado checoslovaco la inconformidad creciente, así como la necesidad de que esas libertades hechas realidad con la reforma cesaran de forma inmediata para que el país volviera al rumbo trazado por el comunismo y sus aliados en Europa del Este. Aunque la efectividad de la carta estuvo en tela de juicio, no tuvo el efecto esperado, ya que las decisiones posteriores del gabinete político de Checoslovaquia parecían simplemente ignorar la advertencia y el claro modo en que actuarían, amenazando con el tiempo que le quedaba a Dubsek en el mandato. El conflicto que trajo consigo las reformas se intentó resolver por todos los medios posibles, tratando de pactar soluciones con Checoslovaquia y su líder Dubsek. Entre los días 29 y 30 de julio, la Unión Soviética buscaba forjar tratos comerciales con el país checoslovaco con reuniones realizadas en la frontera, en Cierna, aunque el rechazo de algunos países presentes en el Pacto de Varsovia, como Polonia y la República Democrática de Alemania, no se hizo esperar mucho tiempo. Estos intentos siguieron sucediendo. A pesar de la inconformidad y discusiones entre territorios, sin embargo, se intentó pactar en una nueva reunión efectuada el 3 de agosto de 1968, realizar nuevas reformas internas al país checoslovaco, por lo que se limitaría su trato con potencias. Ninguna de las partes quería ceder, por lo que conversaciones entre Moscú y Praga continuaban, donde cada uno daba su punto pero no querían dejar claras sus intenciones verdaderas de ambos bandos. Hubo muchas idas y vueltas, reuniones constantes entre los diferentes participantes del Pacto de Varsovia y Dubsek, el líder del Partido Comunista Checoslovaco, se encontraba desconcertado por muchos de los mensajes de sus interlocutores que cada vez parecían inclinarse a la única forma de hacerlo reaccionar ante las reformas aplicadas a su país. No es hasta la noche del 20 y madrugada del 21 de agosto que se descubre la verdad. Tropas del Pacto de Varsovia comienzan un avance al territorio checoslovaco, sin declaración de guerra. Se dirigen a Praga, en una operación de nombre clave Danubio, invadiendo el territorio y la capital de la antigua Checoslovaquia. Este duro golpe fue liderado por la Unión Soviética con el objetivo claro de detener las reformas impulsadas en el territorio pocos meses antes. Participaron en esta invasión los países pertenecientes al Pacto de Varsovia que apoyaban la causa de limitar las libertades. No obstante, las tropas presentes en el territorio checoslovaco solo eran pertenecientes a Polonia, Hungría, Bulgaria y la Unión Soviética, las tropas de Alemania Oriental no cruzaron la frontera, sino que estaban listas para intervenir si la situación se descontrolaba. Rumania, por otro lado, fue el país que mantuvo su posición y decidió no participar en la invasión a Praga. El comienzo de la primavera de Praga, un mes lleno de terror y enfrentamientos donde una de las misiones principales era capturar a los cabecillas que ejecutaron el programa de acción y la abolición de la censura en la República Socialista de Checoslovaquia. Extraer a Dubsek y sus colaboradores fue una de las principales misiones a ejecutar por los invasores, que fue cumplida en poco tiempo. Entre el 21 y 27 de agosto lograron agrupar a todos los objetivos llevándolos a Moscú. La reacción internacional no tardó en aparecer, llamando a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el mismo día de la invasión, el 21 de agosto, una reunión dirigida y que apuntaba al representante de la Unión Soviética. Jakob Malik, con total seguridad, emitió el comunicado de que la vida dentro de Praga seguía fluyendo como de costumbre. Gracias a esto, una resolución preparada por Estados Unidos de América y Reino Unido fue emitida. Esta buscaba el veto de la Unión Soviética de la Organización de las Naciones Unidas, en la que 10 países la aprobaron, 3 se abstuvieron su voto y 2 votaron en contra, dando como resultado lo expuesto en la resolución, y la Unión Soviética quedó fuera de la ONU. Por otro lado, durante la extradición de Dubsek y su séquito hacia Moscú, se calcularon la presencia de unas 500.000 tropas pertenecientes a los diferentes países del Pacto de Varsovia, que se aventuraron dentro de la nación soberana de Checoslovaquia. Durante el conflicto y la ausencia del gabinete de gobierno checoslovaco, se registraron unos 500 heridos y unas 108 bajas que obligaron a Dubsek a ceder ante las atrocidades, por lo que es devuelto el 27 de agosto de 1968 a Praga. Luego de que accede a concebir un periodo no violento con Moscú, tuvo que permitir la libertad y estadía de las tropas del Pacto de Varsovia dentro del territorio checoslovaco. No solo eso, sino que Dubsek aceptó detener y revertir las reformas de liberalización efectuadas durante el mismo año. En resonancia, otra exigencia de los invasores del Pacto de Varsovia fue reforzar la autoridad dentro del Partido Comunista Checoslovaco, para evitar futuras reformas nuevamente. Este periodo llevó por nombre Doctrina Brezhnev, por sus pensamientos de que los países debían llevar una soberanía limitada. La primavera de Praga se extendió desde el 21 de agosto hasta el 20 de septiembre de 1968, dejando claro la supremacía y poca flexibilidad de pensamiento que se manejaba entre los participantes del Pacto de Varsovia, que salieron victoriosos a costa de una invasión de territorio soberano como lo era la República Socialista de Checoslovaquia, que, al verse superada en fuerzas, debió dar marcha atrás a todo lo que había logrado con las reformas de liberalización. Una de las situaciones que llevó a dar por terminada la primavera de Praga fue el estilo de protesta utilizado por Reisard Siewitz, veterano de la Armia Krajova, el ejército que hizo frente a las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, que decidió inmolarse para demostrar su inconformidad con lo que sucedía en Checoslovaquia. Aunque un poco después de los actos cometidos durante la invasión a Praga en diciembre de 1968, los mismos países involucrados condenaron los hechos, comentando que fue una injerencia de los asuntos internos de Checoslovaquia, siendo condenados nuevamente en un comunicado en conjunto donde participaron los gobiernos de Bulgaria, Hungría, la República Democrática de Alemania, Polonia y la Unión Soviética. Posterior a todo lo vivido durante la invasión en la primavera de Praga, Dubsek debe abandonar su puesto para principios de 1969, dejando tras de sí un periodo corto que permitió a los checoslovacos gritar tan fuerte como querían, hacer ruido y criticar duramente el régimen mantenido por la Unión Soviética. Un momento efímero que terminó en violencia, con buenas intenciones derramadas y un estado aún más golpeado antes de su mandato. ¿Qué hubiese sido lo correcto en ese momento? ¿Dubsek debió proporcionar libertades de forma paulatina? ¿El estado checoslovaco tuvo que regular su discurso contra las políticas exteriores? ¿Dubsek fue el principal responsable por sus discursos subidos de tono? Recuerda dejar tu opinión en la caja de comentarios. Es el momento de despedirnos, espero que te haya gustado el video y recuerda que hay más pedazos de la historia dentro de nuestro canal. Aquí te dejamos otros videos que pueden ser de tu interés. Hasta la próxima.